La Batalla de Tampico de 1829 representa uno de los momentos más significativos en la historia de México, ya que marca el triunfo definitivo del país sobre las fuerzas españolas que intentaban reconquistar el territorio. Tras la independencia en 1821, España se negó a aceptar la soberanía de la nueva nación, por lo que la monarquía española planeó un intento de reconquista. La expedición española fue encabezada por el brigadier Isidro Barradas, quien zarpó de la Habana Cuba con más de 3.000 hombres, desembarcando en Cabo Rojo, Veracruz, en julio de 1829, con la intención de establecer la invasión del puerto de Tampico. Sin embargo, las adversidades empezaron desde su arribo, las duras condiciones del clima tropical, las enfermedades y la falta de agua potable diezmaron sus fuerzas antes de siquiera llegar a territorio tan pequeño. Tras algunos letales enfrentamientos, lograron entrar a Tampico y establecer su cuartel general. Sin embargo, el gobierno mexicano bajo la presidencia de Vicente Guerrero no permitió que esta invasión pasara desapercibida. Movilizó sus tropas al mando de los generales Antonio López de Santa Ana y Manuel de Mieriterán, quienes lograron coordinar una exitosa defensa contra los españoles. Con estrategias finamente calculadas y actos de gran valentía, el ejército mexicano derrotó a las fuerzas de Barradas, obligándolo a rendirse, un día como hoy, hace 195 años. Este hecho selló el fin de las intenciones españolas por retomar su antigua colonia y consolidó a México como un país independiente. La batalla de Tampico no solo es una muestra de la determinación, sino también del orgullo nacional por defender el territorio contra potencias extranjeras. Hoy, este episodio victorioso de la historia mexicana resuena como un símbolo de orgullo tan pequeño y soberanía nacional.